Imaginaros que tenemos una web, igual no con mucho tráfico, pero sí compleja. Una tienda online, WooCommerce, bastante compleja, muchos plugins y demás. Y el caché de página, pues en las zonas privadas, donde acceden los usuarios o autentificados, no sirve de nada. Entonces necesitamos un caché de objetos, un caché de consultas, algo guardado en RAM. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos un hosting compartido. Imaginaros que no tenemos Redis, ni tenemos MenCachet, no hay ningún sistema de caché avanzado, distribuido, ni nada por el estilo. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aprovechar lo que tenemos. Y lo que normalmente tenemos es APCU, que es una extensión de PHP que siempre está disponible y que podemos utilizar APC como caché de objetos. Y ahora podemos utilizar W3 Total Caché para guardar caché de objetos, caché de consultas o caché de página directamente en la memoria RAM usando APCU o utilizar el plugin APCU Manager para usar APCU como caché de objetos.